Bueno, este sábado estuvimos en el Estadio Mario Kempes, al lado, en el Torneo Interprovincial de Judo, donde había unos 400 o 500 competidores. Fuimos a representar a la filial de Máquena y trajimos muy buenos resultados. Como siempre, la verdad que ya me he acostumbrado, por suerte, a que los chicos traigan medallas, que es muy lindo, más para nosotros, que este deporte hace casi dos años que está en Máquena. ¿Cuántos chicos llevaste? Sí, fuimos seis. Francisco Lucero, Salvador Garay, Simón Garay, yo, Enzo Maestri y Patricio Serra. Anabel, ¿sería una de las últimas actividades del año o queda mucho más todavía? No, es la última actividad del año porque hace tres meses estuvimos en el Centro República, que es el más importante del año, también trayendo buenos resultados. Este es el último del año, sí, este es el último y queda un encuentro de localidades en Villa María, nada más. ¿Va a estar presentes ahí? Vamos a estar todos, sí, para cerrar el año. ¿Se puede decir que ha sido un año más que importante en esta actividad? Sí, totalmente. La verdad que para nosotros es muy importante, vuelvo a repetir, un deporte que hace poco que está, hemos traído medallas nacionales y provinciales. Mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, los chicos van a la escuela, entrenan y traer estos resultados, la verdad que es muy satisfactorio, principalmente para nuestro entrenador que es Carlos Hurtado, que está sorprendido de todos nosotros, o sea, de los chicos más que todo. Bueno, a nivel local, ¿cuándo va a ser el cierre? ¿Hasta cuándo van a practicar los chicos? ¿Cómo es? Nosotros no cerramos por vacaciones, no nos cierra, pero justamente este año sí lo vamos a cerrar por un cambio de lugar, así que después vamos a estar informando a dónde vamos a estar con las clases de Jiu y Jiu Jitsu, las dos. Digamos, todavía, como siempre decimos, hay posibilidad de que aquellos papás que quieren ver a los chicos lo puedan hacer todavía. Sí, totalmente, siempre hay tiempo, siempre estamos recibiendo información, recibiendo chicos. Ahora, bueno, hay datos nuevos que todavía no los podemos compartir para los chicos de acá, que la verdad, te vuelvo a repetir, es debido a los resultados de los chicos. Francisco Lucero salió campeón provincial, ¿sí? En la categoría de él, que es hasta 65 kilos, que uno avicio, Simón Garay, campeón interprovincial, ya es la tercera vez que sale, Salvador Garay, en quinto puesto, Joe, medalla de bronce, Enzo Maestri, medalla de bronce, y Patricio Serra, medalla de plata. Esos fueron todos los resultados. Y un compañero nuestro, de la Universidad de Río Cuarto, porque la escuela nuestra también trae filial en la Universidad de Río Cuarto, también medalla de bronce. Anabel, por último, el otro día estuve en Río Cuarto, y bueno, escuché una noticia que, bueno, la escuela de Río Cuarto, a la cual vos estás participando, ¿podría recibir algún premio? ¿Puede ser? Sí, 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 exactamente. Estamos tarnados a los premios Fundemur, Simón Garay y yo, de acá, de la escuela de Maquena, pero sí, estamos tarnados para los Fundemur. La verdad que es una noticia increíble reconocer el deporte y, bueno, y nosotros como deportistas, la verdad que estamos súper felices. Sí, y además que el premio se entrega en Río Cuarto y siendo chicos de aquí, ustedes son de aquí de Maquena, ¿no? Por supuesto, sí, sí, ya con eso, estar ahí ya está, es ganado. Para nosotros poder participar de una entrega de premios así es muy importante. ¿Cuándo es la fiesta? Creemos que el 19 de diciembre. ¿Cuándo es la fiesta?